muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo capítulo de subsistence pero el día de hoy primeramente antes de entrar a subsistence me encuentro en steam porque me encuentro en steam porque quiero mostrarles algo justamente de subsistence que es esto si vamos a subsistence acá buscamos ta 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 propiedades vamos a betas si acá dice ninguna y experimental solamente pero yo fui elegido por call games si acá tienen mi conversación con call games donde él me decía que quería que pruebe una nueva beta experimental en 64 bits así es como oyeron el juego siempre estuvo en 32 bits sí y ahora están desarrollando una nueva versión donde va a estar en 64 bits sí así que me dijo que lo pruebe que lo vaya verificando ahí a ver cómo iba dándose la cuestión entonces yo dije bueno vamos a probarlo pero qué pasó me sucedió algo que es que mi computadora es de bajos medios requisitos y no es una buena máquina entonces yo dije no ya quiero probarlo con algo más potente quiero que se vea bien los gráficos si es que el 64 bits no amerita entonces recibí la ayuda de un amigo para hacer un gameplay él me hizo el gameplay de todo esto sí donde donde les voy a mostrar cómo se ve este subsistence en 64 bits tanto desde que empieza el juego hasta que entramos a la partida y vemos todo cómo se da sí pero antes quiero mostrarles esto sí que es que vamos a ir pero antes que nada te recuerdo que si todavía no estás suscrito por favor te suscribas a mi canal para enterarte de mucho más contenido de subsistence y de otros juegos y entonces les contaba tenemos la beta acá lo que voy a hacer ahora es poner el código no se lo voy a mostrar obviamente porque esto es secreto así ultra secreto así que nada lo voy a poner les voy a mostrar cómo lo descargo como lo pongo así y bueno ya estamos acá en la beta como ven acá están ven a esta había dos nomás decía ninguna experimental y ahora dice 64 bits test void inmediatamente se empieza a descargar y ya tenemos acá subsistence son 483 megas y vamos a poder entrar al 64 bits si como yo les dije tengo que hacer un tenía un gameplay que me habían hecho si respecto de esto así que nada vamos a analizar ese gameplay del 64 bits bueno acá lo que estamos viendo es el menú principal si ven claramente que se ve hermoso el juego pero esto ya más o menos se veía de esta forma ahí estamos viendo bueno para que vean un jugador cooperativa listas de servidores todo lo mismo de siempre que está dentro del juego si para que vayan viendo cómo está esta nueva versión de 64 bits está armada así que es más o menos lo mismo a todo lo que ya conocíamos si lo Como ven, está puesto en full gráfico, full, full gráficos. Así que vamos a ver cómo se ve el juego dentro de la partida ahora. Y bueno, acá ya estamos dentro del Subsistence 64-bit, gente. Para los que nunca lo podían haber creído, acá está. Como pueden ver, se ve hermoso el juego. Yo no sé si realmente se ve así ya desde antes en 32-bit, pero yo lo veo precioso el juego. Como se ve, tiene unos gráficos tremendos, las texturas, todo. Acá yo le pedí a mi amigo que me muestre bien las texturas de todo en full gráficos. Para poder corroborar que el 64-bit ande 10 puntos. Y la verdad es que anda tremendo. El sombreado que tiene, el redondeado, ¿sí? Todas las texturas se pueden apreciar con toda la máxima calidad. Miren ahora la planta que cuando se acerca, miren, miren lo que es eso. Tremenda la gráfica que tiene. La gráfica en las piedras, ahí pueden ver cómo se ve el redondeado, ¿sí? Ven, ven que se ve bastante genial. Y ahora vamos a ver qué más nos muestra. A ver, acá tenemos la fibra. Como pueden ver, las ramitas de la fibra se ve toda esa textura. Está re bueno, como hace ahí. Bueno, yo le pedí que me muestre un poco más detallado todo lo que era el mundo, así. Así que se va a pegar una recorrida. Va a buscar, creo que va a ir para el lado de la cascada. Ah, acá me va a mostrar una planta de fresas, ¿sí? Miren, miren cuando se acerca. Miren qué bien que se ve el full HD. 2K y medio era esto, ¿sí? 2K,5 o 2,5K, como quieran decirles. Se ve tremendo el juego. Yo quisiera poder verlo así algún día, porque la verdad que todavía la máquina no me da. Pero bueno, miren la gallina a ver cómo se ve. Ahí la corre, intenta agarrarle, no puede. Vean el agua, qué nítido, qué calidad tremenda que tiene el juego. Yo lo comparé con muchos juegos de supervivencia. La verdad que, qué sé yo, hay muchos que se ven encuadraditos y cosas así, pide su máquina. Pero esta imagen que tiene el juego es tremenda. O sea, Subsistence es un juego que está creado con mucho afecto. Se nota con mucha paciencia, mucha dedicación al tema de las texturas. Porque la verdad que está muy bien hecho el mundo. Como pueden ver acá, bueno, nos acercamos a la cascada. Y estamos mirando un poco el paisaje ahí. Y acá ven la cascada. Se muestra el cielo un poco. Ahí para que vean los árboles, cómo le da el viento. Y ahí ven la cascada. La calidad del agua también. Tremenda la calidad del agua. Ahora se va a meter dentro. Y vamos a poder ver cuando cae el agua encima. Ahí se ve como la bruma del agua cuando cae, de la cascada. Ahora vamos a ver cuando se mete dentro. Dale, ahí entra. Ahí está. Ven cómo le cae el agua toda encima. Y se ve el sol reflejado, ¿sí? Toda la placa de video ayuda un montón ahí. Tremendo cómo se ve el reflejo del sol a través del agua. Y bueno, acá se va alejando un poco. Y ya más o menos va a ir terminando este gameplay. Pero bueno, para que vean. Ahí lo tienen. Subsistence 64-bit. Es lo nuevo que se viene. Adiós al 32-bits. Porque se viene 64 y va a romper todo, gente. Va a ser un juego que va a dar que hablar. Ya lo van a ver muy pronto. Y bueno, gente. Hasta acá. Llegamos por el día de hoy. Con este video informativo. Podríamos decirle especial. 64-bit de subsistence. Mostrándole un poquito solamente ahí. De lo que se viene para la próxima actualización. Seguramente el Alpha 57 ya tengamos todo esto. Estamos viendo a ver qué es lo que agrega el desarrollador. Qué es lo que se viene. Recuerden que se viene la integridad. Recuerden que hay muchas cosas que están queriendo añadir. Escuché por ahí que quieren añadir una mira, un binocular, aletas de natación. Tenemos muchas cosas que hay que añadir al juego. Yo también, por mi parte, para que vean que yo también colaboro, le propuse y le dije que pusiera un multiplicador de loot. ¿A cuántos les gustaría ver un multiplicador de loot en el juego? Un multiplicador de loot que te dé por 2, que te dé por 3, que en vez de talar y que te dé 3 troncos, te dé 9, por ejemplo. Sería un cambio total para lo que es el PvP en multiplayer. Así que nada, se lo pedí y me dijo que lo va a pensar. Así que seguramente, quizás, en algún momento podamos ver un multiplicador de loot en subsistence. Vamos a ver. También estuve reportando algunos bugs, algunas cosas ahí que encontré. Y el desarrollador se está encargando de cada detalle con mucho trabajo. Me dijo claramente que estaba trabajando muchísimo en varias cosas que quiere lanzar, quizás, para este Alpha 57. Pero dijo que está trabajando en muchas cosas a la vez y que se está tratando de concentrar en lanzar el Alpha 57 lo más pronto posible. Así que ya tienen noticias sobre eso. Y bueno, gente, si te gustó subsistence, si te gustó este video, por favor, deja un buen like, un buen comentario, a ver qué te pareció estos 64 bits. Y nos vemos en el próximo video. No te olvides de suscribirte. Chao.